...que hemos recogido el descontento de la aceleración de Valladolid en este servicio. Queremos también disculpar al tercer consejero de la Unida, que no está aquí. Ya sabéis que siempre hemos ido a las asambleas los tres, pero hoy también había una asamblea sobre la antena de telefonía móvil, porque había una sentencia muy importante en Valladolid y él la ha tenido que acceder a esa asamblea. Entonces, para empezar, pedir disculpas y luego también comentar que hay mucha gente que no ha podido venir pero que nos ha trasladado distintas propuestas a través del correo electrónico, que es uno también de los objetivos que teníamos cuando comenzamos este programa. No solo que la gente viniera a las asambleas, sino que supiera que las puertas del despacho del grupo municipal y de la Unida siempre están abiertas para recibir cualquier propuesta, cualquier sugerencia o cualquier queja que la ciudadanía quiera trasladarnos. Por otra parte, deciros que en esas asambleas hemos recogido unas aproximadamente mil propuestas en un año, ya que la media de asistencia en asambleas por barros ha sido de 50 personas y al menos cada persona nos ha relatado dos propuestas. Las hemos contabilizado para saber con cuánto número contábamos y la verdad es que mucha gente nos ha dejado también su correo electrónico, su contacto y lo que hemos hecho es que a la vez que nosotros hemos ido proponiendo en el Ayuntamiento esas propuestas ciudadanas, hemos contestado por correo electrónico a esas personas para decidirles cómo iba su propuesta. La verdad es que yo creo que eso ha sido muy interesante porque hemos establecido vías de diálogo no solo con la ciudadanía organizada, es decir, asociaciones vecinales o colectivos con los que solemos tener nuestro trato y trabajar en distintas plataformas ciudadanas en Valladolid, sino con personas a título individual que no están asociadas, pero que han dado un paso y, por así decirlo, se han atrevido a participar en esto que vienen llamando política municipal. En ese sentido estamos muy satisfechos, ya que consideramos que la política se hace todos los días y que evidentemente el Ayuntamiento, el equipo de gobierno podría hacer procesos participativos de manera mucho más fácil. Si nuestro grupo con tres concejales, con los pocos reposos que tenemos, nos hemos podido recorrer toda la ciudad en un año y recoger mil propuestas, ¿qué no podrá hacer un equipo de gobierno como el Partido Popular con primero la financiación que tiene y con los usuarios y recursos que tiene? Entonces es otra reflexión que hacemos. Por otra parte, como decíamos, una de las conclusiones es esa, que tenemos más sensación.